Y mire, paso a pasito, caminamos a la integración. Aquí en la Ciudad de México le cuento que podríamos convertirnos en una ciudad amigable para nuestros animales de compañía, es decir, una ciudad pet-friendly. Vea. La capital del país podría convertirse en una ciudad pet-friendly que permita el acceso de animales de compañía a establecimientos como tiendas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales. Estoy proponiendo una modificación a la ley de establecimientos mercantiles. Nosotros queremos promover la inclusión de nuestros animales en la vida cotidiana. O sea, no es que se entre cualquier animalito a un establecimiento. Estamos hablando de animales de compañía, estamos hablando de animales domesticados. En México, 57 de cada 100 hogares tienen una mascota. La mayoría son perritos considerados miembros de la familia y compañeros de vida. Son parte de nuestra familia, entonces, ¿por qué no salir con tu familia a todos lados? ¿Por qué tienes que dejar a tu familia porque no te dejan entrar a un lugar? Me parece que está muy mal. Amado tiene una cafetería pet-friendly en el corazón de la ciudad. Ahí reciben a los animales de compañía con un premio. Es un espacio amplio y tiene una terraza. Sabes que tienes un perrito agresivo, pues a lo mejor lo vas a sacar con bozal, ir preparado para recoger cualquier cosa que hagan. Y obviamente sabiendo que tienes la responsabilidad si tu perrito hace algo, ¿no? Un establecimiento pet-friendly fortalece la convivencia entre personas y animales, favoreciendo el bienestar de los peluditos que llegan a experimentar ansiedad o estrés al separarse de sus amigos humanos. Pues yo estoy súper agradecido que haya este tipo de lugares. Encontrar un lugar donde puedas traer a tu perrito y donde puedas estar contigo, cómodo, a gusto, que no esté, que hay un ambiente familiar, pues agradece mucho. Adoptar políticas pet-friendly en diferentes establecimientos también podría tener impacto en sus ingresos, aunque el principal objetivo de la modificación a la ley de establecimientos mercantiles es crear conciencia sobre la implementación de espacios amigables con las mascotas para su bienestar. Para Imagen, Brenda Salas. ¡Qué belleza! Nuestros animales de compañía, poco no, cuánto los queremos. Son un integrante más de la familia. ¡Qué padre que puedan entrar con nosotros a cualquier establecimiento comercial! Es como un sueño, sería como un sueño hecho realidad.